En el uso de la palabra, el diputado José Manuel Cano. Gracias, Presidente. La verdad es que el momento que estamos atravesando como país, la situación que estamos viviendo como sociedad, amerita y reflexionemos entre nosotros y evitemos, por lo menos en el marco de la sesión, de avanzar con las críticas, con los calificativos, que me parece que nos desdibujan como Congreso. Y creo que en ese sentido, lo primero que tenemos que aprender es a escucharnos, a escucharnos y que cada uno emita su opinión y a ser tolerante con esa opinión, más allá de las discrepancias que naturalmente tenemos. Creo que es importante que hoy este Congreso se aboque al tratamiento de esta ampliación presupuestaria y que no se utilice la vía del DNU. Acá creo que todos lo han resaltado. Me parece que es importante, forma parte de la normalidad, de lo que debería ser normal. Creo que también tenemos que ser cuidadosos cuando emitimos juicio de valor sobre gestiones de gobierno, que seguramente tendrán, como toda gestión de gobierno, si uno mira el vaso medio vacío, muchas cuestiones para criticar y si uno mira el vaso medio lleno, muchas cuestiones para resaltar. Y cuando uno habla básicamente de política educativa, yo no quiero entrar en debate con ningún diputado vinculado a este tema, pero digo con absoluta certeza que la Universidad de Tucumán, cuando terminó la gestión en el 2015, tenía dos meses de déficit en la planilla salarial. Había un proceso crítico en las universidades nacionales. Y claramente, seguramente la diputada Cárate, que fue secretaria de Hacienda, vicedecana y que tiene una larga trayectoria en una de las más grandes universidades del país, tendrá mucho para aportar. Eso me parece importante en el marco en el que se dio el debate en la Comisión de Presupuestos, que se haya tenido en cuenta planteos que hicimos desde nuestro interbloque vinculado a que quede claramente definido que esta ampliación presupuestaria es insuficiente, que no está ajustada a inflación y que seguramente requerirá en el transcurrir de estos últimos meses alguna otra ampliación para que las universidades tengan su gasto en funcionamiento y puedan llegar al mes de diciembre en esta situación de crisis con la planilla salarial. Me parece que es un avance importante que esto haya sido tenido en cuenta y valoramos la gestión del presidente de la Cámara y del presidente de la Comisión de Hacienda y del Poder Ejecutivo en términos de que es uno de los requerimientos que hicimos desde nuestro interbloque. Lo segundo que quiero plantear y que me parece que no es una cuestión menor, el diputado de Córdoba estuvo haciendo referencia, creo que la situación del transporte público a nivel del país tiene profunda asimetría. No la resolvimos nosotros cuando estuvimos en el gobierno, algo se avanzó, pero claramente tampoco la resolvió el gobierno anterior durante 12 años porque esa asimetría estaba marcada no solamente en el transporte urbano sino también estaba dada en cualquier otro tipo de cuadro tarifario que uno mira. Así que nos parece importante que el planteo que hicimos de la creación del fondo de 10.500 millones de pesos que es insuficiente, coincido con el diputado Casinerio, creo que el fondo debería ser como mínimo de 13.000 millones, pero es un avance porque este fondo no estaba en esta ampliación presupuestaria y el anuncio que hoy nos hizo el presidente de la Cámara de que dentro de la ampliación presupuestaria hay 600 millones de pesos de un fondo que lo venimos trabajando transversalmente con diputados del Frente de Todos, diputados Artori, termino el presidente con la diputada María Luján Rey, con Jimena García, que tiene que ver con la situación del transporte escolar de más de 5.000 trabajadores que están desde el mes de diciembre en una situación muy complicada y que este fondo de 600 millones va a traer respuesta a su requerimiento de la misma manera que se asistió desde el Estado Nacional a otros sectores de nuestra economía. Gracias, presidente. Gracias, diputado.